El Hércules de Alicante El Hércules de Alicante Sí, decisión extraña pero que le ha salido bien a Miroslav Dukic de dejar al paraguayo en el banquillo Al final no disputó ni unos minutos, no sabemos si el estado físico del ex del Verde Bremen es el mejor Kiko Femenía que quería ganar galones en el protagonismo, se atrevió con la derecha ese balón cruzado Al costado diestro de la portería de Aranzubía que no encontró la meta En la segunda parte arrancó también con un Hércules ambicioso El Depor muy bien ordenado, muy bien situado pero pocas opciones de gol Sí, un Depor que jugó igual después de encajar el gol Parece que el resultado de 1-0 le valía de cara al partido de vuelta Trezeguet combinando con Kiko Femenía Apertura de este a Cortés, ahí está la jugada del gol Fíjense cómo busca Trezeguet pero viene desde la segunda línea Con el balón de cara frontal Para el remate de Thiago Gómez El portugués se estrena esta temporada El pasado curso en segunda sumó seis tantos Qué bien levanta la cabeza Kiko Femenía Y ve la llegada de Thiago Gómez Que con todo a favor, bueno, sólo tenía que empujar el balón a la red Gran gol del Hércules La suerte que tuvo Kiko Femenía Es que el portugués leyó perfectamente la jugada El Depor continúa insistiendo Con esa aparición de Adrián Un futbolista del cual dicen que el Depor puede hacer negocio Sí, parece que está muy interesado el Atlético de Madrid Y sin duda para un equipo con una economía que no es la mejor del mundo Como el Depor, hacer caja y sacar un dinerito de un buen futbolista Es buen negocio ¿Cómo ha echado de menos esta temporada el Deportivo Aguardado? Sin duda, el hombre con más calidad de toda la plantilla Es el mexicano y un Depor que saca petróleo de la jugada Es el balón parado, necesita Aguardado En la segunda parte apareció Rufete Solo al terreno de juego, buenísima La acción del de Benejuzar El tiro por encima de la meta de Aranzubía Fue del Trezeguet Mientras Kiko Femenía necesitó 80 minutos para poner un buen balón Rufete, en los cinco que le ofrecieron Tuvo la sentencia en las botas del Trezeguet Con algo de fortuna llega ese balón Acaba haciéndose un autopase Y acaba encontrando bien la cabeza de un Trezeguet Que había tirado perfectamente el delmarque También jugó Pamarot Desapareció en combate en las últimas semanas Y Trezeguet combinando a la contra Con Thiago Gómez Que se encontró anteriormente el buen servicio de Kiko Femenía El tiro del portugués a la derecha de Aranzubía Lo tenía que hacer el portugués Tenía que acabar la jugada Y con esta jugada prácticamente acabó el partido El Hércules que gana algo de aire Al final del partido En el José Rico Pérez Con Aranzubía buscando La victoria Y con Calatayud determinante Abrazo entre el capitán Rufete Hércules 1 de porcero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!